La construcción en Guadalajara de Tamaulipas ha crecido un 60%, así lo señalan representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de la ciudad, esto gracias a la llegada de inversionistas y del crecimiento de negocios de la localidad. Y es que por la ciudad se ven más creaciones de negocios, comercios e incluso plazas comerciales. Pues lo vemos, digo, si ustedes se dan una vuelta por toda la ciudad, pues vemos la gran cantidad de obra que existe en este momento, tanto la obra municipal como obra particular, y aparte, como todos ustedes saben, el transporte ha crecido demasiado. Digo, a diferente del año pasado, pues yo digo que a lo mejor un 60% es lo que se ha incrementado. Este crecimiento ha permitido mayor llegada de empresarios e inversionistas a la ciudad para creación de empresas. Representa un momento de confianza en donde los empresarios están teniendo confianza en la ciudad, están teniendo confianza que esto va a mejorar. La falta de mano de obra es algo que también no ha permitido un crecimiento mayor en la ciudad, por lo que se pueden con migrantes y personas foráneas. Muchos de nosotros estamos aprovechando los migrantes que se encuentran aquí y, bueno, haciendo uso de la mano de obra de ellos, debido precisamente a la falta de mano de obra. Cabe su narca aún, pese a la pandemia, el ramo de la construcción fue uno de los menos afectados, pues siguió creciendo durante estos dos años. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Ernest Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.